Si, paso lo de Lara San Juan, cuando desaparece Lara, a mi me llama la atención porque es un lugar que habíamos investigado con Pedro a nivel de lo que es Península Valdez, Puerto Tomás y todo, porque hemos sido, como habíamos dicho al principio, el siendo mayor a mi me hacía pasar por piloto de helicóptero, fuimos a investigar, encontramos rampas, cosas que después se llevaban a analizar también unos elementos raros, y ahí veo emerger una base como si la arrancara en el fondo del mar y veo la base, la bocetí la pinto en el 88, esto está igual a 500 o 600 kilómetros más adentro, o sea, no es que ellos la proyectan, he pintado esa base de ellos muy importante, se llama Ciudad Heliap, una base muy importante de los hermanos mayores, cuando desaparece Lara San Juan, me quedé pegado, digo, la influencia de la, tendrá que ver algo de la ciudad con esta desaparición, entonces me quedé pegado las noticias, dale, a ver si aparecían, si no, si aparecían, en un momento dado me muestran, no se si les interesa esto de Lara San Juan, en un momento dado, me muestran el submarino, no se si aprueba o popa, eso desconozco, empieza a entrar como un torbellino de agua marina y una nave los chupa todos al instante, no sufrieron nada, se lo llevan a la base de Heliap, me muestran como ellos están aturbidos, lo van preparando, especialmente esta, la función de la ciudad Heliap, es preparar humanos ahí adentro, bueno, me muestran, después también se llega a conclusiones, esto, parece que estamos en una charla de ciencia ficción, hay humanos en esa base Heliap, que los preparan como comandantes, no dejan de ser seres humanos, pasan a ser maestros porque ya, estar conviviendo con seres de luz, directo o indirectamente, vas como absorbiendo todo eso, comandan naves de ellos, llegan a, los van adoctrinando, y en esas naves llevan, van dos custodios de los hermanos mayores, y en esa base, en esa nave, hay una comandante o un comandante terrestre, y sus subalternos son todos humanos también, y manejan la nave, manejan la nave a nivel de ellos, no como nosotros, eso sucede con todo, entonces, a nivel militar, o a nivel de fuerzas armadas, se les llama acá, Península Valdez, Golfo Nuevo, el triángulo argentino de la Bermuda, porque desaparecieron muchos militares civiles también, no sé si se acuerdan, busquenlo, importante si lo encuentran, no sé si era el diario de la Nación o la prensa, pero década de 60, no sé si ha rimado de los 70, fue muy famoso, apareció en el medio del Golfo Nuevo, o sea, Madrid, Golfo Nuevo, la mayor profundidad que tiene el Golfo Nuevo de los 150 metros, es una fileta de un océano, 150 metros de profundidad, lo que es Punta Norte a Punta Ninfas, tenés 35 kilómetros para salir al océano abierto, aparece un cigarro blanco en el medio del Golfo, con ventanillas oscuras, ¿qué hicieron? La parte prefectura y Marina, cerraron los 35 kilómetros con barcos de superficie y con submarinos, vinieron barcos de superficie y tiraron mil bombas de profundidad, ¿vos sabés lo que en 150 metros mil bombas de profundidad? Bueno, ¿qué hacía este Habano? Desaparecía y aparecía la Nación abierta, abría Antuíbal, volvió a aparecer dentro del Golfo, es muy famoso, a través de esto que, fuimos con Pedro en realidad a investigar la desaparición de las fuerzas, especialmente de prefectura, Marina, y de Fuerzas Aéreas también, en ese tiempo habían desaparecido 600 nada más, fuimos a investigar porque, yo no me acuerdo, no es porque no lo diría tampoco, fuimos a investigar bajo un faro de la Fuerza Aérea, en la parte subterránea, archivos de estas desapariciones, todos estudiados, lancha que quedaban sin los tripulantes, sin ninguna agresión, fuimos a entrevistar, en ese tiempo el Guadafauna de Punta Norte, a este famoso Carlos López, que aparecía mucho en televisión porque hablaba con las orcas, decía Antonio y venía Antonio, no sé Lucía, venían las orcas que ya tenían ese nombre, el tipo jugaba y tenía una relación estrecha con las orcas, a él lo percibió un ovni, un patogador desde Punta Norte hasta Madre, después fuimos a entrevistar a un prefecto, un tipo de, un capo de los mares directamente, él tenía aparte de ser prefecto, tenía un yate hermoso para su familia, para andar por el golfo, y dice que estando con su familia en este yate, de golpe, ellos cuando, el marino dice, cuando se arbola el agua es la dirección del viento, y es imposible que algo se arbore para todas las direcciones, es como que hirviera el agua, eso no existe, bueno, dice, empezó a hervir, a alborarse toda el agua, el agua, al lado de su, de su guato, de su bosque, y él se eleva, empieza a aparecer una esfera verde fosforescente, el tipo, un capo de los mares, no tenés miedo, agarró, y se fueron, a partir de ahí, bueno, después se fue a Misiones, igual ya hoy no vive, una persona muy hermosa, fue a Misiones y fue a, como a hacer, con sus yates, a hacer cosas turísticas, bueno, al final volvió allá, bueno, varios testigos fuimos a ver nosotros, tanto civiles como militares, y es así, o sea, viene al caso lo que lo estás diciendo, el tema de, el tema de la ciudad Geliapa, es una de las bases más importantes, primero está una de la Antártida para abajo, es la más grande que hay en el planeta, la ciudad Geliapa, le voy a contar el caso para que entienda que está sucediendo, no voy a, aunque ya falleció, pero por respeto, es una persona pública, más para edades, más, no es esta, no sé, había una mujer, ustedes sabrán, se acuerdan, un programa en televisión de, tipo, así, de estos que son gourmet, pero era de la parte vegetariana, era como, no sé qué nombre, pero no importa, no importa, es muy famosa, ya falleció, y ella tenía un, Córdoba y Montevideo, que era la esquina de la Florida, que sigue estando aquí, bueno, un hijo de ella, era muy ácido a venir en verano, al Bolsón, al Río Azul, a Campana, él estaba 15 días, a él le encantaba estar por esa solo, bueno, así viene una vez, como tantas veces, pero no vuelve, entonces, bueno, se activa lo que es bombero, policía, la gendarmería, que allá está la gendarmería, buscando algo, algún, algún resultado, encuentran de golpe, en la provincia del Río Azul, su ropa bien dobladita, pantalón, remera, todo bien dobladito, y las zapatillas bien colocadas arriba de la ropa, pensaban, bueno, se suicidó, o sea, acomodó la ropa, se suicidó, no encontraron nunca cabras, nada, hasta que un día, a esta mujer tan famosa, se le aparece el hijo, y le dice, mamá, yo no estoy muerto, y le muestra una base, esta base, y le explica, mirá, yo en esta base estoy siendo adoctrinado por hermanos mayores o seres de luz, no estoy solo, y le muestra como imágenes, de un montón de humanos, que están siendo adoctrinados para lo nuevo que va a venir, en este caso, es importante el hombre gay, se habla de un ejército de 77, entre ellos hay 4 tripulantes del ARAS, de submarinos, y ella ahí dejó ya de, ella declaraba públicamente esto del tema de su hijo, bueno, creo que lo declaró, y nunca más habló, pero ella quedó tranquila, porque su hijo sabía, no iba a poder estar más en contacto con su hijo, pero su hijo estaba bien, en la base es kilómetro, por eso es muy común, en esta base, que se lleven humanos, se ha pactado antenazes, no es que agaran a cualquiera, uno es como que antenazes, ni sabe, firmó algo, y tiene que ir, a cierta edad, va a ser llevado, y es adoctrinado y preparado para un nuevo albor, de lo que sea, en este caso, es argentina, después vendrá la tienda en general del planeta.